Ok, bien, la clase pasada se quedó para que ustedes resolvieran en casa el ejercicio 4 y el ejercicio 5 de las páginas, más bien de la página 189. Entonces, lo que vamos a hacer hoy en este primer momento de la clase va a ser revisar estos resultados. Vamos con el número 4. Dice, resuelve en tu cuaderno las siguientes operaciones. Vamos a hacer el inciso A. El inciso A nos dice, a 7 medios le vas a restar 3 cuartos y a su vez le vas a restar 7 octavos. ¿Cuál es el resultado final? Si nosotros observamos muy bien, estas tres fracciones se pueden convertir a fracciones equivalentes porque los denominadores son múltiplos entre sí. El 4 es múltiplo del 2, el 8 también es múltiplo del 2. Así que podemos multiplicar a estas fracciones o bien obtener el máximo común, el denominador común, perdón. Es el mínimo común múltiplo de los denominadores para obtener el denominador común y calcular estas fracciones equivalentes para que la suma sea más sencilla. Una vez que las tres fracciones tengan el mismo denominador, ya solamente queda operar a los numeradores. Entonces, aquí lo que voy a hacer es multiplicar cada fracción para obtener como denominador al número 8. Entonces, 7 medios lo tengo que multiplicar por 4 cuartos, tanto arriba como abajo, ¿sí? Entonces, 7 por 4 son 28 y 2 por 4, 8. Después, 3 cuartos. 3 cuartos multiplico por 2 medios para que abajo me quede 8 y arriba me va a quedar 6. Entonces, esta expresión es equivalente a la siguiente, 7 medios es lo mismo que 28 octavos, 3 cuartos es lo mismo que 6 octavos y conservo el 7 octavos. Como se dan cuenta, aquí yo ya tengo los tres denominadores iguales, así que voy a operar con únicamente los numeradores. Si a 28 le quito 6, me quedan 22 y si a 22 le quito 7, entonces, ¿cuánto nos da? A mí me dio de respuesta un entero y 7 octavos. O sea, esto puede ser a 22, si le quito 7, 22 menos 2, 20 menos 5, 15. 15 octavos o bien un entero 7 octavos. Entonces, 15 octavos. Esa era la respuesta del inciso A. La dificultad que había aquí eran las fracciones. Vamos a pasar esto de este lado y vamos con el inciso B. Y también puedes, también las 15 atadas por el otro número de décima, que el número de décima es 1.875. Así es, si ustedes utilizaban la calculadora o hacían la división de 15 entre 8, daba el número que Sofía acaba de mencionar. Muy bien, vamos con el inciso B. 1.5 más 3.5 menos 3 menos 4. 1.5 más 3.5 menos 3 menos 4. Esto que estamos haciendo, chicos, es importante que ustedes lo vayan revisando con sus respuestas y vayan corrigiendo aquellas que no les dio. Si no les dio alguna, copien el procedimiento correcto con la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Entonces, aquí. 1.5 y 3.5 son los dos números positivos. Estos dos los voy a sumar. Y los números negativos también los voy a sumar en 3.5. 1.5 más 3.5, esto nos da 5. Y menos 3 con menos 4 nos da menos 7. De tal forma que al final, cuando yo haga 5 menos 7, nos da menos 2. Así es. Ok, Alberto, no te preocupes. Muchas gracias por decirme. Vamos con el inciso C. El inciso C es a 5 le quito 2 tercios multiplicado por 3. Entonces, en esta sección lo que estudiamos fue el orden de las operaciones. Concluimos que cuando tenemos sumas y restas con multiplicaciones, lo primero que se hace es una multiplicación y después la suma y la resta que nos interese. Por lo tanto, aquí, primero se debe hacer la multiplicación 2 tercios por 3. Esto nos da 2 tercios por 3, 2. Entonces nos queda 5 menos 2. Se hace la resta a 5, le quito 2. Esto me da 3. Ese es el resultado del inciso C. Me da 3. Porque primero se hace la multiplicación 2 tercios por 3. Lo que me queda, le voy a restar esa cantidad a 5. Vamos con el inciso D. El inciso D nos dice, a 3 le vas a quitar 1 tercio y también le vas a quitar 2 tercios. ¿Cuál es el resultado? De inicio, nosotros observamos que 1 tercio y 2 tercios ambos son números negativos, así que los podemos juntar en uno solo. Menos 1 tercio, menos 2 tercios, esto nos da 3 menos 3 tercios. Sumamos las fracciones que son negativas. Bueno, y 3 tercios, ¿a cuánto equivale? Es un entero. ¿No? 3 tercios es lo mismo que un entero. Entonces, lo que me queda es 3 menos 3 tercios, o sea, 3 menos el entero. 3 menos 1, 2. Ese es el resultado del inciso D. ¿No? Vamos con la respuesta, maestra, que dijiste es el D. El D tiene como resultado el número 2. Es el número 2. También puede ser 2 tercios y es fracción. 2 tercios no, porque cuando nosotros sumamos estas dos fracciones, un tercio con dos tercios, esto nos da 3 tercios. Entonces, a 3, que es el entero, le quitamos 3 tercios. 3 tercios es un entero. Entonces, a 3 le estamos quitando un entero. Por eso, al final nos queda 2 sin la fracción, porque esta fracción que queda como resultado es equivalente a este entero. Ahora, vamos con el inciso E. A un medio le quitamos un cuarto. De estos dos, de esta primera resta, un medio menos un cuarto nos queda un cuarto. Ahora, a un tercio le quitamos un sexto. De esta operación, un tercio menos un sexto, ¿cuánto nos queda? Un sexto, así es. Entonces, aquí, al final es una suma, un cuarto más un sexto. La respuesta al sumar estas dos fracciones, un cuarto y un sexto, es 10 veinticuatroavos. O, si queremos ir simplificando, el de arriba tiene mitad, el de abajo también, 5 doceavos. Y, por último, con el inciso F. Aquí ya nos combinaban a los signos. El de arriba de 5 doceavos también puede ser decimales. El decimales sería 0.41041666. Así es. Si lo divides, también puede ser decimales. Exactamente, si dividíamos 5 entre 12, ya nos daba el número decimal. Así es. Vamos con el inciso F. Aquí tengo al menos 1 sumado con un 2 positivo, restado con un 3 negativo, y por último, restado con un 6 positivo. Como les mencioné anteriormente, para que ustedes no se revuelvan, cuando miren muchos números con muchos signos entre ellos y con ellos, siempre traten de hacerlo, ya sea por pares o reuniendo los positivos con los positivos, y los negativos con los negativos. Entonces, aquí vamos a hacerlo a pares. Este menos 1 sumado con 2, a 2 positivo, si le quito el 1, entonces aquí me queda 1 positivo. Ese es el primer resultado. todo lo demás lo voy a bajar porque no lo he operado. Ahí está. Ahora, este menos de aquí le cambia el signo a lo que está aquí adentro. Lo mismo con el siguiente. Ese menos de ahí le cambia el signo a el número que le está siguiendo. De tal manera que si yo aquí antes tenía 1 positivo con menos 3, al ponerle un menos afuera, lo que hace ese menos es cambiarlo a positivo, más 1, más 3. Este menos convierte a lo que está aquí adentro en positivo. Este menos de aquí convierte al signo contrario lo que está aquí adentro también. Entonces, si yo tengo un menos con este 6 positivo, en realidad tengo menos. 2 menos. Ok, entonces, de aquí, el resultado que menciona Ernesto es el correcto porque yo entonces quedo con 1 positivo y 3 positivo, o sea, 4 con el menos 6. 4 menos 6 menos 2. Ese era el resultado del inciso F. Ahora, vamos con el ejercicio 5. Dice, escriba una expresión numérica para calcular el área de cada región. Ok, aquí teníamos que observar muy bien los lados de cada uno de los rectángulos y cuadrados que nos presentaran en cada imagen. En la primera imagen teníamos 1, 2 y 3. 3 paralelogramos, ¿no? 2 rectángulos y un cuadrado. Entonces, para saber el área total, primero debemos obtener las áreas de cada uno. Por lo tanto, vamos a obtener el del primer rectángulo, el rectángulo acostado. Sabemos que, por lo que nos dice la imagen, la altura es 1 medio por la base. La base, según la imagen, mide 3 cuartos. Este es el área 1. A esta área le vamos a sumar la siguiente área que sería el cuadrado. 1 medio por 1 medio. Este es el área 2. Y a esta área le vamos a sumar la que nos queda, el área del rectángulo vertical. 1 medio por 1. O solamente 1 medio. Esta era la expresión que nos permite calcular de forma correcta el área completa de toda esta figura. Ahora vamos con la siguiente. La siguiente figura está formada por dos cuadrados. Sabemos que las áreas de un cuadrado se calculan multiplicando lado por lado. Entonces, para el primer cuadrado, su área es 1 medio por 1 medio. Sumado con el área del segundo cuadrado, que sería 3 cuartos por 3 cuartos. Esta es entonces la expresión que nos permite calcular el área completa de la segunda imagen. 1 medio por 1 medio más 3 cuartos por 3 cuartos. Más en la primera, en la primera, en la primera, un medio último, porque puso un medio si no es un entero. Ah, ok. En un medio solito, porque es la base del rectángulo por su altura. Maestro, el medio es un poco, es parecido, nada más que puse diciendo, es un medio por un entero más un medio por un medio más 3 cuartos por un medio. Está bien, Sophie, solamente que tú le cambiaste el orden, pero es lo mismo, así es. Entonces, Ernesto, la duda es ¿por qué solamente un medio? Porque un medio es lo mismo que un medio por uno. Cualquier cantidad multiplicada por uno es ella misma, no se altera. Entonces, ya sea que escriban un medio por uno para que ustedes identifiquen que esto último corresponde al área, o bien que lo dejen como un medio, porque al multiplicarlo por uno, pues no cambia. ¿Sí quedó, chicos? Sí, Andy, sí noté que te saliste, no te preocupes, no pasa nada. Gracias por decirme, voy a estar muy atenta de cualquier manera. Gracias, maestra. Bien, chicos, ¿alguna duda hasta aquí con alguno de los problemas que quedaron para casa? Ok, si no hay dudas hasta el momento, vamos a pasar a la actividad que corresponde al día de hoy. Voy a borrar aquí las operaciones y demás y vamos a pasar a lo de el día de hoy. El día de hoy, chicos, van a realizar estos ejercicios que están ustedes observando en la pantalla. Les voy a pedir que copien el ejercicio, la instrucción y no es necesario colocar cada una de las cuatro opciones que tengan. Lo que sí es importante copiar es lo que les voy a señalar ahorita, el número del ejercicio, el enunciado del ejercicio y su respuesta. No es necesario colocar las cuatro de cada una. Entonces, para el número uno es solo el número uno, el enunciado y su respuesta. La respuesta que ustedes elijan entre las cuatro opciones. Para el número dos, copian. Número dos, enunciado y respuesta correcta. Y así nos vamos con el tres, enunciado, respuesta correcta. Número cuatro, enunciado, respuesta correcta. Número diez, enunciado con la respuesta correcta que ustedes elijan. Once, enunciado y respuesta correcta. para el último ejercicio, para el último ejercicio, este que está aquí, ¿qué es necesario? Para este último ejercicio sí es necesario que copien el enunciado y las dos figuras. Ahora, ¿cuándo se entrega? Al final de la clase, no, porque es bastante, ustedes tienen que copiar con calma e ir resolviendo a conciencia. Esta tarea, chicos, me la van a entregar el día de hoy antes de las seis de la tarde. Van a darse cuenta de que no tiene puntos asignados. Eso no quiere decir que no valga nada. Ustedes me la van a hacer llegar. Si está completa y correcta, les voy a anotar ahí o les voy a hacer un comentario de recibido. El día lunes vamos a revisar entre todos esta tarea, pero en la primera entrega, o sea, la entrega del día de hoy, yo les estaré revisando y les estaré subrayando algunos errores que ustedes hayan cometido para que el lunes presten especial atención a esos errores en el momento en el que los resolvamos juntos. en sesión. ¿De acuerdo? Maestra, pero significa que eso nos vas a mandar a clase para copiar tranquilamente y contestarlo. Así es. Ahorita en la clase van a copiarlo tranquilamente y lo van a ir respondiendo si el tiempo nos da. En caso de... ¿Sofi? Te voy a decir maestra, pero es que sería la pregunta y el inciso, no así copiar la relación. Sería el inciso que parezca que sea correcto. Así es. Es la pregunta junto con la respuesta. No es necesario colocar las cuatro opciones, solo la que ustedes elijan como correcta. ¿Sí? Entonces, chicos, ustedes pueden empezar a copiar aquí con calma. Si el tiempo les da, empiecen a resolver. Pero les repito, esta tarea se entrega hoy antes de las seis para que yo pueda revisarles y hacerles anotaciones. El día lunes lo vamos a revisar entre todos y ya me la entregarán completa y corregida. Maestra, ya pude limitar prender la cámara. Ok. Este, mientras no falle tu internet, Andy, todo está perfecto. Bien, chicos, entonces ya pueden empezar a copiar. Si tienen alguna pregunta, me pueden decir, ya sea que me la escriban por chat, la duda, o me lo digan por audio. Voy a pasarles lista el día de hoy. Gracias. 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 Maestra, ya terminé. Ok. Pero de copiar o de resolver. De los dos. Los dos. Si ya están, chicos, pueden anexarlo a Classroom de una vez. En caso de que todavía se encuentren copiando y por lo visto nos queda poquito más de cuatro minutos, si están copiando todavía todavía y les hace falta, no se desesperen. Esta imagen se las voy a anexar en la tarea para que a pesar de que acabe la sesión, ustedes tengan acceso a ella y después de la sesión ustedes puedan seguir copiando. ¿Sí? Entonces, nada más eso. Gracias. 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 Una duda, maestra. ¿Le tenemos que poner los procedimientos o solo subrayamos y cerramos? Ok, sí, es importante colocar procedimientos como en cada tarea para que yo observe en dónde pudieron a lo mejor cometer el error si en dado caso la respuesta fue incorrecta y también se los marque. Entonces, sí, con todo el procedimiento, aquellas que necesiten de un procedimiento matemático como tal, sino más bien poner en juego sus conocimientos de manera teórica. El número dos, tampoco. El número tres, el número tres sí, el cuatro también, el diez también, el once no y el uno sí. Entonces, si se dan cuenta, hay ejercicios en donde sí es importante colocar procedimientos para obtener una respuesta como resultado, ¿no? Un número en sí. Hay otros en los que no, es más de análisis, más de reflexión, más de pensar si lo que me están diciendo es correcto, es incorrecto, por qué sí, por qué no. Entonces, hay ejercicios en donde sí se necesita y hay ejercicios en donde no. Entonces, las que vamos a hacer que sí está correcta es así, la tres, la cuatro, la diez, la once. Tres, cuatro, la diez, exactamente. Y la tres, la cuatro, la diez y la uno del final, esas sí llevan procedimiento. entonces la once no, entonces ella, esas cuatro que están. Bien. Tres, cuatro, diez y la última, la uno, pero del final. ¿Sí, chicos? Bien, esto se los voy a anexar, les digo, a Classroom ahorita en la tarea, la voy a editar para que tengan la imagen y ustedes puedan copiar y concluir tranquilamente. Espero los anexos hoy antes de las seis. Muchas gracias chicos, cuídense mucho, bonito fin de semana y nos vemos el lunes. Hasta luego, cuídense mucho. Gracias.